De mañanita a la cena La cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y cenaida Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!